El gobierno de la provincia a través del Ministerio de Justicia y Seguridad derrumbó esta mañana otro puesto de venta de drogas ubicado en el corazón de Manzana de Riobamba al 5000 de la ciudad de Rosario en un nuevo procedimiento que se realizó en el marco de la nueva ley de microtráfico aprobada en los últimos días del 2023. Es el sexto derrumbe en lo que va del año. Esto decía el ministro Pablo Cococchioni. Este punto de venta fue detectado en una situación de flagrancia por una persecución de dos personas sospechosas que tuvo a cargo la brigada motorizada de la unidad regional 2 y en el marco de esta persecución dos personas se refugian en un lugar. La policía en persecución y en flagrancia irrumpe y da con una escena directamente de comercialización minorista de estupefacientes por lo cual se da inmediatamente aviso a fiscalía, se intervienen, se hacen las aprehensiones, los secuestros de material. A partir de esto la fiscalía toma el caso investigativamente. Se coordinó para hacerlo hoy para poder demoler el punto de venta y hacer cesar la actividad de venta ilícita. El relevamiento de los puntos de venta es uno de los objetivos prioritarios de lo que será la futura central de inteligencia y esto dará lugar a un trabajo en conjunto con la fiscalía para ordenar el trabajo, sobre todo en un área como Rosario, en la que hay que guiar la actuación por un criterio de política criminal.